Hoy, Joey y yo tenemos una reunión cerca de la pastelería. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias por venir. Joey es muy amigo de Paddy, un cantinero del pub Maxwingans. Este lugar es increíble. Sí, se ve muy bien. Gracias. Si lo hubieses visto, ¿cómo quedó después del incendio? Ha sido un camino largo. Sí, no lo creerías. Maxwingans lleva años en Hoboken. Es uno de esos pequeños bares de barrio en los que a todos les gusta pasar el rato. Desgraciadamente, hace un par de años se incendió. Aidan y su mujer son los dueños del pub. Y Aidan prometió reconstruir el lugar desde sus bases. Y puso todo lo que tenía para reconstruir Maxwingans. Y lo hizo. Si poner hornos nuevos ya es problemático, no quiero ni imaginar por lo que pasó Aidan para reconstruir el lugar. Lo que queremos hacer es una fiesta para Aidan. Le tomó nueve meses reconstruir este lugar. Esto es como si fuera su bebé. No tuvimos la ocasión para hacer una fiesta. Ya sabes, una gran apertura. Claro, solo querían continuar. Sí, abrir las puertas y volver a la rutina. Exacto. El nuevo logo. El Fénix es como el nuevo Maxwingans que se levantó de las cenizas. Es el renacimiento del lugar. Pensamos que sería maravilloso tener un pastel como el ave Fénix. Nosotros usamos la inspiración céltica del ave. Para los que no lo saben, el Fénix es una ave mítica. Es como un pájaro de fuego. Es como... Es un gran... Tenemos que incorporar al Fénix en el pastel. Es fenomenal. Confiamos completamente en ustedes. Pueden hacer lo que quieran, pero menos algo que tenga que ver con el fuego. Mi idea es tener un Fénix gigante levantándose desde el fuego, con sus alas extendidas y un cuerpo poderoso listo para atacar. Muy bien. Un panel contrachapado de 12 por 26 de arroz inflado levantado como pared. Es lo que hay que hacer. El pastel es de aquí hasta acá. Mauro y Frankie están abajo construyendo la estructura del pastel para Max Ringans. Mauro está haciendo la estructura de soporte con tubos de PVC. Este va a ser el esqueleto del ave. Frankie está construyendo el fondo con cereal. Después de que Frankie y Mauro terminen el soporte del Fénix, Ralfi y Juan usarán chocolate para modelar para hacer el ave. ¿Dónde nos ubicamos? Es un chiste, ¿sí? Necesito un lugar para trabajar. Busca un lugar allá arriba. Los carpinteros están instalando repisas ahí. Apenas encuentras un lugar, apodérate de él. Esta semana será muy difícil. Va a ser como si un infierno se hubiese desatado en la pastelería. Esto es para volverse locos. Tengo gente trabajando por todas partes. Comenzamos a hacer el cuerpo y las alas con chocolate para modelar. Primero tienen que formarlo y luego le van agregando todos los detalles. Tienen que presionar y moldear bien para tratar de lograr la forma correcta. Las garras las hacemos con alambre y las cubrimos con chocolate para modelar. Me parece que va a resultar demasiado grande. No, no. Se ve igual que esa ave extraordinaria. Ya que el Maxwingas es un bar inglés, vamos a hacer un relleno de crema irlandesa con genuina crema irlandesa. Frankie comienza a rellenar la base de este pastel cubriendo con crema irlandesa nuestro bizcocho de vainilla. Va a quedar delicioso. Dani, ahora lo compactamos con crema de mantequilla irlandesa. Tengo a mis decoradores recortando las alas del Fénix, haciéndolas anaranjadas, negras y rojas. Quiero que sean colores brillantes. Sujétalo. Como el ave Fénix es tan grande, tuvimos algunos problemas para montarlo. Tenemos que asegurarnos de que quede firme porque todavía tenemos que llevarlo hasta Maxwingans. A mí me parece que se va a caer. La gravedad, por supuesto, quiere que caiga. Con algunos ajustes... Bien, así no se irá. Esta ave no irá a ninguna parte. Se sacudirá, pero no se podrá ir. ¡Pájaro tonto! Una vez que está asegurado, comenzamos a armar las llamas y el fuego. Uso cereal, luego crema de mantequilla. Un poco más ahí. Con el aerógrafo, lo pinto rojo como para que parezca que está ardiendo y saliendo de las llamas del infierno. No me di cuenta del impacto de esto hasta que no puse las últimas plumas. Retrocedí y vi esta enorme y mítica ave. ¡Esta hermosura es enorme! Muy bien, amigos, a revisar. ¡Se ve maravilloso! ¡No puedo creer que modelaran el cuerpo tan bien! ¡Excelente! ¡Es hermoso! ¡Es feroz! Cuando llevemos este pastel hasta McSwigans, el bar se va a volver loco. Nunca han visto algo así. En verdad es un pastel asombroso. Es para personas buenas y ellos lo merecen. Eso sí, tenemos que caminar hasta allá. Caminar. Sí, pero igual... Es solo una cuadra. es una cuadra, pero es muy grande. Es tiempo de sacarlo de aquí. ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Sigan! ¡Aquí! Todos juntos, esperen ahora derecho para que puedan levantarlo. Súbelo, Dan. Dan, sube el escalón. Entramos al bar con el pastel. Lo dejamos encima de la mesa y se volvieron locos. A Aida le encantó su Fénix. Muchas gracias. Es fantástico. Me alegro de verlos a todos ustedes. Gracias. Es asombroso. Hola, Aida. Hola, Buddy. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Felicidades. Pasar por una tragedia así, ver tu negocio, tu sustento destruido. Tienes que renacer como el Fénix. Hay que darle el crédito. Aidan se esforzó mucho para rehacer este lugar y lo logró. Es increíble cómo lograron reconstruir este lugar. Fue un honor y un privilegio hacer este pastel para ti. Quisimos simbolizar tu logro y lo hicimos. Pero también quisimos hacer un Fénix real que saliera del pastel levantándose desde las llamas, saliendo de las cenizas tal como lo hicieron ustedes porque esta historia es verdadera y lograron triunfar. Muchas gracias. Fue un placer para nosotros. Felicidades. En serio, lo aprecio. Aplausos por la reapertura del Max Wiggins. ¿Quién quiere comer pastel? Buddy hizo un trabajo increíble. Esto sobrepasó nuestras expectativas. Ni siquiera sabía qué esperar y no sé cómo agradecerle. Es brillante. Esta fue una gran noche. El pastel del ave Fénix tuvo un éxito enorme y estoy muy feliz por lo bien que resultó todo. Está rico. Y no podía hacerlo para mejores personas. Ese es nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.